Música 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 Estamos aquí en la Mosa y Vella Comunidad de Parra Ya se están Como pueden ser ahora se están preparando miren Música 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 Ya en un momento mas empieza la Eucaristía Música 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 Allá está el escenario Música 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 Allá está la banda Música 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 Aquí hay más sillas y bueno, vamos a entrar nuevamente. Gracias señora, gracias por abrirme la otra vez, gracias señora Mola. Gracias a todos. Vamos a, vamos a la banda. Banda, otoño. Banda, otoño. Banda, otoño. Banda, otoño. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Banda, otoño. Banda, otoño. Amén. Banda, otoño. Banda, otoño. Banda, otoño. Amén. Banda, otoño. Banda, otoño. Amén. Amén. Banda, otoño. 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 Y busca para ellos la luz perpetua. Descanse en paz. Así sea. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a... Nuevamente vamos a visitar. Amén. 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 Amén.